¡Suscríbete al canal! Si tienes la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia, solo deberás jugar desde 3 mil pesos su super chance o realizar recargas desde 7 mil pesos. Inscribir sus datos personales y podrás ganar mercados de 100 mil pesos. Así de fácil. El número ganador es el 7, 6, 4, 1. Repito, el número ganador es el 76, 41. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!